La gloria, la honra es para Dios que hizo los cielos y la tierra, las palmas que damos son para Dios, ya Las palmas por si acaso no es para el hombre, para las hermanas que han cantado, no, no, no Las palmas es para Dios, creador del cielo y de la tierra, amén Y por eso que cuando la alabamos hay que alabarle de corazón, amén, hay que alabarle de todo corazón para Dios Hacemos algo para Dios, de todo corazón, Él también va a hacer mucho por nosotros, amén Todos de pie por favor, vamos a la palabra de Dios, abra su Biblia, San Lucas capítulo 13 versículo 10 Busca la cita bíblica, la Biblia es la palabra de Dios, ya La Santa Biblia es la palabra de Dios, inscrita por hombres santos de Dios, amén Inspirados por el Espíritu Santo, gloria a Dios Usted que no tiene Biblia, procure adquirir una Biblia, amén Porque muy pronto las Biblias ya no van a ver Muy pronto la gracia de Dios se va a terminar sobre la tierra Y la palabra de Dios ya no va a ver Ahora todavía hay tiempo Ya aún hay tiempo De leer la palabra de Dios Alimentar nuestras almas Para poder ser salvos, amén Aproveche bien este tiempo que Dios le da Aproveche bien el tiempo que Dios le da Ya no desaproveche el tiempo Ya no hay que desaprovechar el tiempo que Dios nos da La gracia que Dios nos da Hay que aprovecharlo bien buscando a Dios Arrepintiéndose, arreglando nuestras vidas con Dios Amén Porque un día puede ser demasiado tarde Demasiado tarde donde lo único que nos va a quedar es El lloro y el grujir de dientes El lamento, el hay Y decir pues como no Oí el consejo de los que me instruían De los que me hablaban De los que me aconsejaban Como menosprecié El consejo de Dios No hay que menospreciar el consejo de Dios Ya Porque si no un día lo vamos a lamentar ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo San Lucas capítulo 13 versículo 10 dice Jesús sana a una mujer en el día de reposo Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó Luego y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga Enojado De que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente Seis días hay en que se debe trabajar En estos pues venid y sed sanados Y no en día de reposo Entonces el Señor le respondió y dijo Hipócrita, cada uno de vosotros No desaten en el día de reposo Su wey o su asno del pesebre y lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham Que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar de esta ligadura En el día de reposo Al decir él estas cosas Se avergonzaban todos sus adversarios Pero todo el pueblo se regocijaba Por todas las cosas gloriosas Hechas por él Amén Levante su mano para Dios Oremos Diga conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Bendito Dios y Padre Celestial Te pido Señor Que nos ayudes a entender y comprender tu palabra Danos sabiduría, entendimiento Dios mío Abre nuestros corazones Señor Para poder Dios mío recibir tu palabra con humildad Salva nuestras almas Dios mío Sana a los enfermos que han venido Que esta palabra Señor Imparta fe Dios mío Esta palabra nos aumenta la fe Para creer Señor Que todo es posible para ti Padre Celestial Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gloríficate Señor poderosamente Salvando muchas almas Y sanando a los enfermos Señor Y quema las obras del diablo Reprendo toda atadura Toda opresión Toda obra de las tinieblas Salga demonio Salga en el nombre del Señor Jesús Amén Pueden sentarse Tomen su asiento ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A ver todos, todos Digan gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amén Siempre glorificando a Dios Amén ¿Sabía usted que el diablo Muchas veces te cierra la boca Para no glorificar a Dios o no? El diablo te pone aquí así Mira Un tapón En la boca Ya Para que no glorifiques a Dios O si le glorificas Le glorificas a medias Gloria a Dios Así todo cansado Desalentado Aleluya Y el diablo Riendose Ya El diablo se ríe Cuando uno Aleluya Glorifica a Dios a medias O no glorifica a Dios El diablo se está riendo ¿Sabía usted eso o no? El diablo se ríe Ya Pero más cuando usted glorifica a Dios Dice gloria a Dios El diablo Tiene que irse Lejos Ya Tiene que huir Lo que dice la palabra de Dios Sométete a Dios Resístelo al diablo Y el diablo Irá de vosotros Pero el diablo va a oír Cuando la persona Glorifica a Dios Entiende Le da gloria a Dios Menciona al Señor Jesús Entonces ahí el diablo Se desespera Hacia tormenta Y tiene que volar Lejos Lejos Gloria al Señor Y le va a respetar Le va a respetar ¿Por qué? Porque sabe que usted Le quema al diablo Glorificando a Dios Reprendiéndolo Echándolo fuera Mencionando al Señor Jesús Hablando la palabra de Dios El diablo Va a tener que respetarlo Quiera o no A su nombre Entonces Para que el diablo No se ría Pues ¿O quiere que se ría El diablo en su cara? No creo ¿No? Ya entonces Hay que glorificar a Dios Ya Hacerlo temblar al diablo En el nombre del Señor Jesucristo Amén Y el diablo Va a tener que huir De cada uno De nosotros Ya su nombre San Lucas Capítulo 13 Versículo 10 Aquí nos habla Que Jesús sana A una mujer En el día de Reposo El Señor Jesús Él es El Hijo de Dios El Enviado de Dios Ya Le presento Al Señor Jesucristo Tal vez usted No No sabe Quién es Jesús El Señor Jesús Él es el Salvador Del mundo Ya Dios el Padre Dios creador Del cielo Y de la tierra El Padre Lo envió A su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para que por medio De Él Nosotros alcancemos Perdón De nuestros Pecados Y también Si estamos Enfermos A través De su muerte De su sangre A través De lo que Él sufrió En la cruz Del Calvario Por sus llagas Somos curados Dice la palabra De Dios Amén A su nombre Y aquí El Señor Jesús Estando aquí En tierra Hace más De dos mil años En el pueblo De Israel Exactamente Ya Porque primeramente El Señor Jesucristo Vino A salvar A su pueblo Él cuando vino A la tierra Él vino A Israel Ya Israel Israel es El pueblo De Dios Desde tiempos Antiguos Siempre Dios Se ha manifestado A Israel Ya Siempre Dios Les ha hablado Les ha dado La ley Los mandamientos Porque Israel Israel es el pueblo De Dios Israel no es cualquier Pueblo Israel es el pueblo De Dios Y siempre Dios Ha tratado Con Israel Desde el inicio A su nombre Y le dio Y le dio Mandamientos Aleluya Le dio la ley Para que ellos Lo pusiesen Por obra Pero lamentablemente El pueblo De Israel Con el pasar De los años Con el pasar Del tiempo Se desviaron De la ley De Dios Amén A su nombre Y Dios Tenga misericordia También de nosotros Ya Porque Muchas veces Así como el pueblo De Israel También nos podemos Desviar ¿Sí o no? Nos podemos desviar ¿Y por qué? Porque hay un diablo Que engaña Pues Hay un diablo Que lucha Hay un diablo Que trabaja Y que no gusta Del pueblo de Dios No gusta De la creación De Dios No gusta De aquella persona Que busca a Dios Y el diablo Se encarga Pues de De hacerlo Errar De hacerlo Desviar De la sincera Fidelidad A Cristo Jesús ¿Por qué? Porque sabe el diablo Que si lo hace Desviar Del camino de Dios La persona Se muere Así en pecado Y lamentablemente Se pierde En la condenación Eterna Amén A su nombre Que Dios Tenga misericordia De mí Y de todos los que Estamos aquí presentes Que no nos vayamos Que no nos vayamos A morir Lejos de Dios Apartados de Dios No, no Ya Porque es muy lamentable Mire lo que le pasó A Judas El Iscariote Se murió Él mismo Se mató Ya Cometió Homicidio En su propio cuerpo ¿Y a dónde Y a dónde Fue a parar A la condenación Eterna Saúl Rey de Israel Que Dios Aleluya Lo ungió Como rey Pero Se desvió Del camino De Dios Y no se arrepintió No arregló Su vida Con Dios Aleluya A dónde Fue a parar Se perdió Ya Dios Aleluya Cortó Toda comunicación Con él Y Saúl Se murió Inclusive Él mismo Se mató ¿Y a dónde Fue a parar? Se fue A la condenación Eterna A su nombre Estando Lejos de Dios Sin la comunión Con Dios Antes de su muerte Saúl Se fue A consultar A una bruja Gloria al Señor A una bruja Se fue A consultar Saúl Aleluya Y lamentablemente Pues se murió En pecado Se suicidó Y lamentablemente Se fue A la condenación A su nombre Por eso Que Dios Tenga misericordia De todos los que Estamos aquí Presentes Y que Dios Nos ayude A perseverar Hasta el fin Muchos son Los llamados Poco Los escogidos El que Persevere Hasta el fin Este será Salvo Hay que Perseverar Hasta el fin Con la ayuda De Dios Ya Muchas veces El diablo Se va a levantar De una De otra Manera Para sacarnos Del camino De Dios Para alejarnos Del camino De Dios Pero no hay Que hacerle caso Ya Hay que Agarrarnos De Dios Pedir la ayuda De Dios En algo Estamos siendo Vencidos Hay que Clamar a Dios Pedirle su ayuda Para que Él nos ayude Y pueda Darnos la salida Y poder Seguir adelante Esperando su venida Ya sea que Nos toque morir Nos morimos Sin la gracia de Dios O el Señor Jesús Venga Y nos lleve Con Él A su presencia Amén A su nombre Aquí la palabra De Dios Dice Enseñaba Jesús En una Sinagoga En el día De Reposo Que cosa Enseñaba El Señor Jesús Él por si acaso Él no enseñaba Huecas Filosofías Ya Él enseñaba Lo que El Padre Le decía Lo que Dios Le decía Y lo que Estaba escrito También por supuesto En la ley Ya Y Él enseñaba Lo que Dios Le decía Porque el Señor Jesús vino Para hacer La voluntad Del Padre La voluntad De Dios Gloria al Señor Él no No vino Él no hablaba Por su propia Cuenta Él no enseñaba Lo que Gloria a Jesús A Él le parecía Sino Lo que el Padre Le decía A su nombre Enseñaba Jesús En una Sinagoga En el día De reposo Las enseñanzas Del Señor Jesucristo ¿Dónde lo podemos Encontrar aquí En la Santa Biblia? Ya En la Santa Biblia Cuando leemos Por ejemplo En el Evangelio De San Mateo En el capítulo Por ejemplo Capítulo 5 Ahí están Las enseñanzas Del Señor Jesús Ya Ahí donde El Señor Da un sermón De las bienaventuranzas Ahí podemos ver Cuántas enseñanzas Nos da el Señor Jesús Si seguimos Avanzando Vemos también Lo que el Señor Jesús enseña Acerca de la sal De la tierra Vemos Que el Señor Jesús enseña Acerca de la luz Del mundo Y ya Vemos También que Jesús Enseña La ley Jesús y la ley Jesús y la ira Entiendo Jesús y el adulterio Jesús y el divorcio Todas esas cosas Son las enseñanzas Del Señor Jesús Jesús y los juramentos Ahí está Capítulo 5 También el amor Hacia los enemigos ¿Se da cuenta o no? Ahí están todas Las enseñanzas Del Señor Jesús Que podemos nosotros Meditarlas Y aprender Del Señor Jesús A su nombre Capítulo 6 Vemos La enseñanza Jesús y la limosna Ya ¿Se puede dar limosna O no? Ahí Aquí la Biblia Está la respuesta Pues San Luke En San Mateo Capítulo 6 Ahí está Jesús y la limosna Ya Ahí está Si se puede dar limosna O no Gloria al Señor Y también nos enseña Que cuando uno Da limosna No toque trompeta Que no sepa Tu mano derecha Lo que hace Tu izquierda Ya No te es tocando Trompeta Dice el Señor Tu Padre Que ve en lo secreto Que te ha visto Que tú has dado limosna A alguien Él te va a recompensar En público A su nombre Porque muchas veces El ser humano Está acostumbrado A hacer algo Pero para qué Para recibir gloria Para recibir de repente Algún halago De la otra persona Mira Que generoso Es ese hombre Que generoso Es esa mujer Aleluya Y eso es lo que busca Muchas veces El hombre pues Recibir el halago La alabanza Recibir la gloria De los hombres Y no la gloria De Dios A su nombre Por eso a veces Este Hay canales de televisión Que hacen Por ahí Algunas Que le llaman Teletón Ya Entre muchas actividades Que hacen Aleluya Apoyar Así A algún Necesitado Pero lo apoyan En público Aleluya O hacen por ahí De repente Una donación Ya hacen por ahí Una donación Y ahí están Las cámaras Que está donando Esto 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 Tal empresa Tal persona Que generoso Es esa empresa Que generosa Esa persona Aleluya Aquí en la tierra Está recibiendo Los halagos Pero Dios no se agrada De eso Entiende Dios se agrada Cuando la persona Gloria a Jesús Da de corazón Alguna limos Alguna ayuda Pero Sin estar Tocando Trompeta Entiende Sin estar hablando Que yo ayude A esto A esto Voy a ayudar A tal y tal Y llamar las cámaras Para que me vengan Me enfoquen Aleluya De lo que estoy haciendo A su nombre De eso Dios no se agrada Y ahí lo podemos ver En San Mateo Capítulo 6 Esa enseñanza Del Señor Jesucristo A su nombre Seguimos avanzando Otra enseñanza Más Que más enseñaba El Señor Jesús Acerca de la oración San Mateo Capítulo 6 Versículo 5 Ahí está Acerca de la oración Ya como debemos Llorar Ya Para que Dios Nos escuche Seguimos avanzando Más Nos enseña El Señor Jesús Acerca del ayuno Aleluya A su nombre Oiga Y ahí Seguimos avanzando Hay muchas enseñanzas Muchas Muchas Que debemos nosotros Leerlas Y aprender Del Señor Jesucristo Ya su nombre Y esas cosas Pues El Señor Jesús Enseñada Ya Esas cosas Y muchas más Para eso Yo le invito Que lea El Evangelio San Mateo Evangelio San Marcos En el Evangelio San Lucas En el Evangelio San Juan Ahí 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 están Las enseñanzas Del Señor Jesucristo Ya Con la ayuda De Dios Debemos esforzarnos A leer Y aprender Lo que el Señor Jesús Nos dice Ya su nombre Y él estaba Ahí en la sinagoga San Lucas Capítulo 13 Versículo 10 Y enseñaba En la sinagoga En el día De Reposo A su nombre A su nombre El día de reposo Es el séptimo día Ya Cuando es el séptimo día Alguien sabe O no Ah El séptimo día Cuando es Ya Séptimo día Y el séptimo día Enseñaba el Señor Jesucristo En el día De Reposo Y el primer día De la semana Cuando es Ah Domingo Ya Sábado Es el séptimo día Sábado Es el día De reposo Sábado Es el día En que Dios Eh Reposo De Lo que había Dios Creado Aleluya De la creación De Dios Después que Dios Hizo los cielos La tierra Hizo la lumbrera La lumbrera mayor La lumbrera menor Hizo las estrellas Las aguas Dios la creó Los animales Aleluya Las plantas Bendito sea Dios Ya Todo eso Dios Lo creó En seis días Y al séptimo día El Señor Reposó de su Obra A su nombre Gloria al Señor Y el séptimo día Viene a ser por el día Sábado Ya Domingo Es el primer día De la semana Ya pero Usted era pastor Pero yo que sepa El primer día De la semana Es lunes Es el terrenal Ya El primer día De la semana Es creado Por los hombres Aquí en la tierra Gloria al Señor Pero bíblicamente El primer día De la semana Es el día Domingo Un día Domingo Que el Señor Jesús Resucitó Aleluya De entre los muertos Al tercer día Un domingo El Señor Jesús Ascendió Al cielo A su nombre Entonces El séptimo día Es el día Sábado Y Dios Le dio El mandamiento Cuando Dios Le dio Los diez mandamientos Uno de los mandamientos Que le dio Al pueblo de Israel Era para que guardase El día de reposo En el día de reposo No podían ellos Hacer nada 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 A su nombre Ahí en Israel Lo llaman El día de reposo El día del Shabbat Le dicen Ya el día del Shabbat Cuando el día de reposo Dicen Estamos en Shabbat ¿Qué quiere decir Shabbat? Día de reposo Ya Sábado Gloria al Señor Ellos hasta ahora Siguen guardando El día de reposo Y son bien Rigurosos Bien estrictos En guardar El día de reposo A su nombre Gloria al Señor Dios le dio El mandamiento Para que ellos Guardasen el día de reposo Y otras cosas más Pero el pueblo de Israel Con el pasar de los años Se fue Desviando del camino De Dios Y hacían cosas En el día de reposo Las cuales No le era permitido En el día de reposo Ellos no podían Hacer nada ¿Usted sabe lo que es Nada o no? Nada es nada Ya Ningún trabajo Nada No podían Ni encender Ni un fósforo Para cocinar Para comer Nada Gloria al Señor Era un día Es un día sagrado Un día santo El Señor le dice Al pueblo de Israel Santificarás Mi día de reposo Es un día santo Gloria al Señor Pero el pueblo de Israel No lo santificó El pueblo de Israel Comenzó a hacer Lo que querían En el día de reposo Las cosas Que le convenían Lo hacían Las cosas Que no le convenían No lo hacían De tal manera Que inclusive Aquí el Señor Jesucristo Les dice Su verdad En el día de reposo Ustedes desatan Su wey Lo llevan a tomar Lo llevan al pesebre Y eso es trabajo Y eso lo hacen En el día de reposo A su nombre Gloria al Señor Y es por eso Que el Señor Dios viendo Cómo estaba El pueblo de Israel Que no Guardaba El día de reposo En Isaías Capítulo 1 Versículo 13 Ahí el Señor Quita el día de reposo Ya no me traigáis Más Día de reposo Eso le dice Dios Al pueblo de Israel Por medio del profeta Isaías Ya no me traigáis Más Día de Reposo A su nombre Pero el pueblo de Israel Pensaba pues Que quien les estaba hablando Era un hombre cualquiera Un hombre que estaba En contra de la ley Un hombre que estaba En contra de los mandamientos De Dios No al contrario Quien le hablaba Era el profeta Que Dios Estaba utilizando Su boca El profeta Isaías Para que les Hablase Que Dios No se agradaba De sus sacrificios Que Dios No se agradaba De sus holocaustos Que Dios No se agradaba Que no se agradaba Del día de reposo Que ellos hacían Porque lo hacían mal Lo hacían en pecado Y cuando la persona Hace algo En pecado Dios No lo recibe A su nombre Dios Dios No lo recibe Por eso Que le dice El Señor No me traigáis Más día de reposo Las fiestas Solenes La luna Nueva Los holocaustos Aleluya No los No me agradan Aleluya Mi alma Las abomina Dice el Señor Y a su nombre Y al menos Con esa amonestación El pueblo de Reyes Hubiera recapacitado Hubiera arreglado Su vida con Dios Pero no pues Se ponían más rebeldes Más duros Y al profeta Que Dios Lo enviaba Para que los amonestasen Que hacían Con el profeta Lo mataban A Isaías Por ejemplo Lo mataron Ya Según dicen Que Isaías Murió Acerrado ¿Sabe usted Lo que va a cerrar O no? ¿Conoce la sierra O no? Lo pararon Ahí de cabeza Y con una sierra Por mitad Lo partieron En dos Lo partieron En dos Con una sierra Terrible muerte ¿No? Que sufrió El hombre de Dios ¿Y por qué? Gloria al Señor Porque Gloria al Señor No creían Pues A los profetas Jeremías Igualmente Jeremías Dios Lo utilizó Para hablarle Amonestarle Al pueblo de Israel A la casa de Judá Pero tampoco Lo escucharon También En una oportunidad Jeremías Lo pusieron En el En una cárcel Lo metieron A un pozo Ahí A pan y agua Solamente Gloria al Señor Esa era su comida En Jeremías ¿Y por qué causa? Por causa De amonestar Al pueblo De Israel De lo que Dios Aleluya Se desagradaba Y les estaba Anunciando Que iban a ser Invadidos Por Nabucodonosor Su siervo Gloria al Señor Y que No resistan Cuando Nabucodonosor Los iba a llevar Cautivos A Babilonia Que se entreguen Si se entregan Les va a ir bien Si no se entregan Van Van A pasar Consecuencias Van a ser muertos Sus mujeres Van a ser violadas Sus hijos Los van a matar En su propia cara Eso le dijo El Señor A Jeremías Para que le hablase Al pueblo De Israel A la casa de Judá Pero no le creyeron Este Jeremías Siempre nos profetiza El mal Solamente Nunca nos profetiza Lo bueno Nunca nos profetiza Algo bueno Pero que cosa Pues quiere que le profetice Cuando la persona Está mal Algo bueno Le va a venir Alguna Alguna Buena Profecía Le va a venir No pues Persona está mal Le va a venir Pues la exhortación Si o no La exhortación La amonestación Del Señor Cuando la persona Está mal Si o no A su nombre Por eso cuando estamos mal Y nos viene Alguna exhortación Pues Hay que recibirla Ya Hay que recibirla Porque muchas veces Cuando alguien Le amonesta Muchas veces Se pone la persona Bravo Que a veces Hasta te quiere pegar Si A veces Cuando a la persona Se le amonesta Se pone Pues se transforma Su cara Que hasta te quiere pegar Y a su nombre Jeremías Pasó eso Isaías Pasó eso Nosotros Que pasaremos Gloria al Señor Aleluya Que Dios Tenga misericordia Y nos ayude Pero Cuando uno Escucha la palabra De Dios La amonestación Del Señor Dice el Señor Si oyeres hoy Su voz No endurezca Y vuestros corazones Ya Cuando la persona Endurece su corazón Para Dios Y porque lo endurece Por causa del pecado Ahí es triste Y lamentable Porque Rechaza La amonestación Del Señor Rechaza En otras palabras A Dios Entiende Rechaza A Dios El Señor Dice No soy vosotros Los que habláis Sino el espíritu De mi Padre Que hablen vosotros Muchas veces Cuando el hombre De Dios Va a predicar Hay muchos Que dicen Ah Juliano De tal va a predicar No Menos mal Que no fui a la iglesia Así hay algunos Que hablan Gloria al Señor Menos mal Que no fui a la iglesia Porque Juliano No es tal Va a predicar Ese no conoce A Dios Ese no está caminando Para la vida eterna Ese está caminando Para la condenación eterna Está mirando a hombres No sabe que el Espíritu Santo Es quien habla En este lugar Aquí no hablo yo No habla el pastor No habla el hermano Habla el Espíritu Santo Por nuestra boca Y hay que respetar Al Espíritu Santo De Dios Porque si no Puede cometer El pecado De la blasfemia Que no tiene perdón Ni en este siglo Ni en el venidero A su nombre Gloria al Señor Y eso es lo que pasaba Por el pueblo de Israel No obedecía No hacía caso Menospreciaba A los profetas Los mataba Y por eso Que el Señor Jesús Cuando vino A esta tierra Que le dijo Jerusalén Jerusalén Que mata A los profetas Que te son enviados Cuantas veces Te quise juntar Como la gallina Junta a sus polluelos Pero no quisiste Aleluya Y a su nombre Dios De una o de otra manera Siempre trata Con Primeramente Con su pueblo de Israel Y también trata Con la humanidad Trata con cada uno De vosotros Pero muchas veces No queremos Oír A su nombre A su nombre Dice la palabra De Dios Enseñaba a Jesús En una sinagoga En el día de reposo Ya sabemos Cuando es el día de reposo Ahora En estos tiempos Ya no estamos En la ley Ahora estamos En la gracia De Dios El fin de la ley Es Cristo Jesús Ahora usted dirá Pastor Ahora Se guarda De reposo No Aleluya El fin de la ley Es Cristo Jesús Ya Él es el fin De la ley Ahora que estamos En la gracia De Dios El Señor No somos sabáticos No somos domingueros Tampoco luneros Porque hay algunos Que solamente Como lo han puesto A los lunes Que es el culto De doctrina Como si fuera Un día De reposo Y ese día Nomás se congregan También anda mal Ya Como religioso Gloria al Señor Aquí no guardamos Ni sábado Ni domingo Ni lunes Sino todos los días Tratamos De consagrar Nuestras vidas A Dios De mirar Nuestros caminos Y andar En el temor Del Señor Ya su nombre Porque hay algunos Hay una religión Los sabáticos Ya Él guarda En el día de reposo Los días sábados Los días sábados Están santitos En su templo Y los demás días En fiestas mundanas Adulterios Fornicaciones En toda cosa inmunda Toda cosa carnal Solamente los sábados Aleluya Se van al templo Ahí Son los sabáticos Gloria al Señor Y así hay muchas denominaciones Otros guardan El día domingo El día domingo ¿Por qué? Porque el domingo Resucitó el Señor Jesucristo El día domingo Es el día que nos Trabaja la persona Y ese día Lo guardan Y los demás días Gloria a Jesús Hacen cualquier cosa Ya su nombre Eso de vivir Religiosamente Y el que quiere ser salvo Ya no anda en religión Ya no es religioso Nosotros no somos Somos religiosos Por eso le digo Aquí no somos Ni del sábado Ni del domingo Ni del lunes Sino todos los días Cada vez que queremos Venimos a la casa de Dios Y muchos más Los días especiales Ya nos congregamos Queremos venir Todos los días Mucho mejor Entiende De Dios se agrada Se va a agradar Cuando la persona Anhela La casa de Dios David Él anhelaba La casa de Dios Que decía En sus escritos En su oración Mejor es un día Mejor es un día En tus atrios Que mil días Fuera de él Escogería antes Estar en la casa De Jehová Que habitar En las moradas De maldad Afuera ¿Qué cosa hay? Maldad ¿Ya? Maldad hay Gloria al Señor En la casa de Dios ¿Qué hay? La hermosura De Dios Contemplamos La gloria De Jehová La hermosura De su santidad A su nombre Y nos llenamos Más de Dios Le alabamos Le glorificamos Nos santificamos Más y más a Dios Eso encontramos En su casa de oración ¿Entiende o no? Por eso hay que En el ala La casa de Dios David Un hombre de Dios Que no era perfecto No era perfecto Uff David tenía pues Muchas debilidades Pero su corazón Aleluya Era conforme Al de Dios Porque él tenía Amor A Dios Y también A sus enemigos ¿Ya? Él tenía Amor Gloria al Señor A su superior Él tenía Respeto ¿Entienden? Él tenía Respeto A su superior Y Dios Se agradaba De eso Y por eso Que Dios Habla Acerca de David Aleluya Y a su nombre Gloria al Señor Entonces ahora Ya no estamos Pues en la ley El fin de la ley Es Cristo Ahora estamos En la gracia De Dios ¿Ya? Y no guardamos Día de reposo Sino todos los días Nos santificamos Cuerpo, alma Y espíritu Porque sin santidad Y sin paz Nadie verá A Dios Dice la palabra De Dios A su nombre Versículo 11 Dice Y había Allí Una mujer Que desde Hace 18 años Tenía espíritu De enfermedad ¿Cuántos años Estaba enferma Esta mujer? Parece que se quedaron Dormidos A ver ¿Cuánto pueden decir Gloria a Dios? Volvemos a repetir Para preguntar Y había allí Una mujer Que desde Hacía 18 años Tenía espíritu De enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía Enderezar ¿Cuántos años Estaba enferma? 18 No poco tiempo ¿Verdad? 18 años Pues son Y en esos tiempos En los días Demoraban más ¿Ya? Ahora pues 18 años Nos parecen largos ¿No? Pero Los días Avanzan Rapidito Hoy estamos Domingo Mañana El lunes Y así Los días Avanza 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 Sin darnos cuenta Ya estamos Llegando ya A fin de año A su nombre En esos tiempos Todavía el día Duraba un poquito Más Y 18 años Pues eran 18 largos Años ¿Ya? ¿Y qué tenía Esta mujer? Un espíritu De Enfermedad La enfermedad Las dolencias Muchas veces Son Espíritus Inmundos ¿Ya? Es por eso Que muchas veces La persona Cuando está enfermo Busca la sanidad En el médico No lo encuentra Busca la sanidad En el brujo El brujo peor Aleluya El brujo peor Te llena más De demonios Y te mata El alma Gloria al Señor Hay muchas personas Que están enfermos Les duele su cuerpo Tienen un dolor En alguna parte De su cuerpo Y van al médico Doctor Tengo esta enfermedad Y el médico Le hace Análisis Lo revisa Con sus aparatos Que tiene Y no le detecta Nada Le dice No No tienes nada Estás bien Aleluya Pero doctor Me duele Pero no sale nada ¿Y por qué? Porque es un espíritu Inmundo A su nombre Hay otras Enfermedades Que si el doctor Los detecta ¿Ya? De repente Un tumor De repente Cáncer De repente Hernia O de repente Quistes O alguna enfermedad Que si con sus aparatos Lo puede detectar La enfermedad Pero No lo puede sanar Ahí está el problema Muchas veces Te receta Alguna cosa Alguna pastilla O de repente Te pone Alguna inyección O de repente Te dice Necesitas operación Cuál sea De los casos La persona Hace Lo que el doctor Le dice Pero no se sana Toma medicina Tal vez De repente Un momento Le calma Pero después Le vuelve La enfermedad O de repente Toma la pastilla Y no le hace nada Se pone la inyección Nada Le opera El médico El médico Le corta Para sacarle De repente Ese es tumor Para hacerle Alguna operación En alguna parte De su cuerpo De ir a la operación Sigue enfermo Y muchas veces Peor Y cada día Más y más grave ¿Por qué? Porque esa enfermedad Es un espíritu Inmundo Es una obra Del diablo Y las brujerías Los espíritus Inmundos Los demonios No salen Con medicina Terrenal No salen Con inyecciones No salen Con operaciones Hechas Por los médicos Terrenales La brujería Los demonios Los espíritus De enfermedad Salen Con el poder Del Espíritu Santo De Dios Y esa enfermedad Es sanada Con la medicina De lo alto A su nombre Ya Sepa usted Por eso que de repente Usted ha ido al médico Está en esa situación Y no encuentra sanidad Su enfermedad Es un espíritu Inmundo Que no va a salir Con la medicina Terrenal Por más que Se vaya Al mejor médico Por más que se vaya A la mejor medicina Por más que se vaya Al mejor especialista Del mundo No va a sanar Su enfermedad El único Que lo puede sanar Se llama Jesucristo Cuando usted Viene Se humilla Delante Y le pide Misericordia Le pide Señor Perdóname Y te pido Que me sanes Y él lo va a sanar Porque para Dios No hay nada Imposible Va a reprender A ese demonio Que está en su cuerpo El demonio Va a salir Ese espíritu De enfermedad Va a salir Y usted va a quedar Libre Por el Señor Jesús A su nombre Dice la palabra De Dios Y había una mujer Que desde hacía Dieciocho años Tenía espíritu De enfermedad Y andaba Encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar ¿Cómo andaba La mujer? Encorvada Si sabe lo que es Encorvado ¿No? Ya Posiblemente Algún problema En su columna Tenía Ya ¿Qué habrá pasado Porque la mujer? Por ejemplo El día domingo Si no me equivoco Llegó aquí una mujer También Que dice que Que estaba doblada Encorvada ¿Qué es lo que había pasado? El diablo Le había puesto Por ahí Un accidente Un golpe Si había caído La mujer Y su hueso De atrás Se le había Doblado Y así Se había quedado ¿Ya? Y el domingo Después la adoración Cristo le sanó Dolencias No había La mujer Estaba normal Derecho Que ni cuenta Se daba Aleluya Le digo Estás derechito Como Más todavía Que el pastor Ya su nombre Que si estaba Pues la mujer Derechito Normal Ya no le Dolía Estaba contenta San Y curada Pero que cosa Era eso Un espíritu De enfermedad El diablo Le había puesto Un golpe Lo había tirado Por ahí Sabe usted Que el diablo Te puede tirar O no El diablo El diablo Es malo El diablo Te puede tirar Muchas veces La persona Está caminando Normal Y de un momento A otro Siente que Se le manetea Su pie Se le enriera Sus pies Y se cae Y se golpea A su nombre Otra vez Está caminando Por ahí Y el diablo Le pone mareos En la cabeza Y se cae Gloria al Señor Le pone mareos Y se cae El diablo Es malo El diablo Es terrible A su nombre Otra Otra oportunidad Es el diablo Por ahí Tú estás caminando Normal Te puede poner Algo por ahí Para que Te tropieces Y te caigas Y te golpees Y te enfermes Y todas Estas son obras Del diablo El diablo Entra de una O de otra manera El diablo Ataca en diferentes Formas Ya Para eso Hay que siempre Encomendar Nuestros caminos A Dios Hay que estar Orando siempre Porque el diablo Anda como león Rugiente Buscando a quien Devorar Y al que se descuida A ese Lo agarra Y a su nombre Entonces la mujer Que vino el domingo Después de la oración Quedó sana y curada Ese espíritu de enfermedad Salió de su cuerpo La persona La persona quedó libre Gloria al Señor Hay otras personas Que no hablan Son mudos ¿Por qué? Porque el diablo Le ha puesto Ahí una ligadura En su lengua Para que no hable Ya No habla No puede hablar ¿Por qué? Porque el diablo Le ha puesto Una ligadura Ahí en su lengua Lo tiene presionado En su lengua Para que no hable A su nombre Pero cuando viene La persona Cristo Jesús Viene Le busca De corazón Entonces La persona Alcanza La misericordia De Dios El Señor Jesús Hizo hablar A muchos mudos Gracias a Dios Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha También muchos mudos Dios Los ha hecho hablar Vamos a cumplir 31 años Y en estos 31 años Muchos mudos Han hablado Para la gloria De Dios A su nombre Porque el Señor Jesús dice Las obras Que yo hago El que en mi cree También las hará Y aún mayores Las hará Porque yo voy Al Padre Y todo lo que pide Es al Padre En mi nombre Yo lo haré Para que el nombre Del Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo pidieres En mi nombre Yo lo haré Dice el Señor Jesús San Juan Capítulo 14 Versículos 12 13 Y 14 A su nombre Entonces aquí Esta mujer Pues que tenía Espíritu inmundo Y andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Versículo 12 Si o no Han escuchado Las invitaciones Han escuchado Los milagros Que Jesús Está sanando En este lugar Han tenido fe Y han venido Atendiendo Al llamado A la invitación Del Señor Jesús Aleluya Otros a través De un folleto Otros por ahí Dios ha utilizado Algún hermano Algún hermana Algún visitante Alguna persona Oiga A veces Hasta el mismo Diablo Lo utiliza Dios Para traerlo A alguien A la iglesia Como pastor Como el que El diablo Lo puede utilizar A una persona Para que le diga Que ven a la iglesia Hay brujos Hay brujos Que Cuando llega Algún enfermo Y sabe Que no lo pueden curar Que es lo que le dicen Mira Sabes que Yo no te puedo curar Pero Ándate a la iglesia Pentecostal A cosecha El único Que te puede sanar Es el Señor Jesús Ahí en esa iglesia Ándale Tremendo ¿No? Por eso que le digo Pues Que aún hasta el mismo Diablo Dios lo puede utilizar Para hacer eso Ya su nombre Es que el diablo Está en la En las manos de Dios Pues El diablo Está en la mano De Dios El diablo Aleluya Él no puede hacer nada Si Dios no lo permite Y él tiene que Obedecerle a Dios A su nombre Aunque no quiera Aunque cruja Los dientes Tiene que obedecer ¿Entiende? El diablo Está bajo La potestad Bajo el dominio Bajo el poder De Dios El diablo También hace por ahí Ciertas diabluras Porque él es Dios También Pero un Dios Limitado En cambio El Dios A quien servimos Aquí en iglesia Pentecostal A cosecha Es un Dios Ilimitado Que todo lo puede hacer Todo lo que es imposible Para el hombre Para Dios Todo es Posible Leerá su nombre En una oportunidad En una oportunidad En Túcume Un hombre Súper Endemoniado Que se Y como la familia Está acostumbrado A confiar en los brujos Por las tradiciones Que tienen Vamos a llevarlo Tal brujo Y cuando Entró a esa casa El brujo El endemoniado Y comenzó A hacer desorden De tal manera Que el brujo Le dijo No, no, no Llévenselo mejor Llévenselo Aleluya Vamos a otro brujo Hay otro brujo Por ahí más Bueno Vamos para allá Ya lo llevaron Igual también No lo quisieron atender No, no Esto no es para nosotros Dijo Aleluya Pero No es brujo No dice que hace milagros Señales Aleluya No es para nosotros Dijo Ya su nombre Y escuchando La familia De la iglesia Pentecostal A cosecha A través de la radio Tanto creían En las brujerías Que al final Tuvieron que Aleluya Ya no les quedaba Otra opción Que ir a la iglesia Ir Humillarse Delante de Dios Se fueron Dice Llegaron a orar A aclamar A derramar Sus lágrimas Para Dios Señor Mira mi familiar Como está Está loco Está endemoniado Ten misericordia Dios Dios Escuchó Su oración Pidieron A los Hombres De Dios Para que Vayan A hacer Una oración Ahí A la persona Que estaba Endemoniada Fueron Los Hombres De Dios Desde que Llegaron Ya El diablo Lo utilizó El hombre Para meterle Sus dardos Para meter Dardos Y asustarlo Al predicador El hombre De Dios Llegó En un carro Dice Y el Endemoniado Tiró Una piedra Le tiró Una piedra Al carro Como para Ya Ponerle Miedo Gloria Señor Ponerle Miedo Al predicador Y que Pasó El predicador No tuvo Miedo Bajó De su carro Se reunieron Ahí la familia Predicaron La palabra De Dios Y comenzaron A orar Y en la oración El diablo Se manifestó Terriblemente Por su boca Comenzó a gritar Para que Hacen Yo soy El diablo Aleluya Quiero llevarlo Esta alma Al infierno Gloria a Jesús Hasta que fue Vencido Vencido El diablo Una vez Que fue vencido El hombre Cayó A tierra Luego Se levantó Libre Sano Y curado Para la gloria De Dios Aplausos Para el Señor Jesús Aleluya Bendito Enseña Para eso Le digo Lea las enseñanzas Del maestro Que se llama Jesucristo Ahí están En los evangelios Ya Y las mismas obras Que Jesucristo Hacía También nosotros Lo vamos a poder hacer Con su ayuda A su nombre Y aquí dice Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Claro Ahí le llamó Personalmente Ya A usted También el Señor La ha llamado A través De la radio A través De una invitación O a otros El Señor Les llama Personalmente A través De un sueño A muchos Dios Les ha mostrado Esta iglesia Ándate a mi iglesia Este es el camino En que debes seguir Que debes andar Esa es mi iglesia Iglesia Pentecostal La cosecha Personas que nunca Habían oído De esta iglesia Nunca habían escuchado El nombre De la iglesia Pentecostal La cosecha Pero Dios Por sueños Se lo reveló Inclusive Hasta le reveló Al pastor Le reveló Inclusive El local De la iglesia Como es Oiga El poder de Dios Es grande Trata De una manera Especial Con aquella persona Y le muestra Entienden Que le está Haciendo el Señor Llamándolo Ya Así como el Señor Jesús le llama A esta mujer Cuando Jesús La vio La llamó Ya A usted también El Señor Jesús Lo ha visto Por ahí Errante De repente Enfermo Quejándose De su dolor De repente En su lecho De dolor Ay me duele No sé qué hacer Y Jesús Está mirando Ya Y te ha llamado A través de la radio A través de un sueño A través de una invitación Anda La iglesia Aprende Conce la cosecha Para yo sanarte Ya Y usted ha venido Atendiendo Al llamado De Dios Esta mujer También Atendió Al llamado De Dios Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu Enfermedad A su nombre Y a usted Que ha venido También Atendiendo El llamado De Dios También Le va a decir Lo mismo Usted abre Su corazón Para Dios Deja Entrar El Señor Jesús En su vida El Señor También Lo va a libertar Le va a decir Hombre Mujer Eres libre De tu enfermedad Tanto De la enfermedad Del cuerpo Físico Como también La enfermedad Del alma Porque el alma Está enferma Por causa Del pecado Y el Señor Jesucristo Vino para Perdonar Nuestros pecados Primeramente Y para sanar Nuestras enfermedades Y a su nombre Aquí le dice Eres libre De tu enfermedad Tanto de la enfermedad Física Como también De la enfermedad Espiritual Porque el Señor Jesucristo Primeramente Vino para Perdonar Ya sino Que aquí El Señor Le resume En una sola Palabra Cuando sanó Un paralítico El Señor Jesús Que le dijo Al paralítico Tus pecados Te son perdonados Luego le dice Levántate Toma tu lecho Y anda Ya Le sanó Su alma Y le sanó Su cuerpo Aquí el Señor Una sola palabra Le dice Eres libre De tu enfermedad Ya Ahora Cuando le dice Eres libre De tu enfermedad No solamente Le está diciendo De la enfermedad Del cuerpo Sino también De la enfermedad Del alma Porque eso Es lo más primordial El Señor Jesucristo Vino a salvar Nuestras almas A salvar Lo que se había Perdido Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido ¿Quién vive? ¿Cuántos quieren ser Sanos del alma? Dían gloria a Dios Y cuantos Y cuantos quieren ser Sanos del cuerpo También Si está enfermo Dían gloria a Dios Está enfermo Enferma El Señor Jesús Le puede sanar Su cuerpo Y su alma Ya Para eso Ha venido a este lugar Para eso Dios lo ha llamado A este lugar Dios lo ha traído Para que usted Conozca la verdad Conozca su libertador San Juan 8 32 Dice Y conoceré La verdad Y la verdad Serán libres Y si el Hijo Libertar Seré Verdaderamente Libres Este libertador Se llama Jesucristo De Nazaret A su nombre Versículo 13 Dice Y puso las manos Sobre ella Y ella Se endereció Luego Y glorificaba A Dios Puso las manos Sobre ella Sobre los enfermos Pondrá sus manos Y sanarán Eso también se hace Aquí en iglesia Pente González Cuando se ora Por los enfermos Se ponen las manos Ya No se empuja No, no, no Las manos aquí arriba Que algunos A veces le ponen acá Gloria al Señor Aquí le ponen He visto muchos Que ponen aquí En la nariz En la frente No, no Aquí en la cabeza Arriba Ya Aprenda Señor Dame mantenimiento Dígale para poner bien Las manos Porque a veces Por ahí a veces Veo que Inclusive a los niños Por ahí le están así Así en esta situación Gloria al Señor Poco más Y le va a quebrar Le va a romper su nariz Y algunos se quejan Pues Otros los empujan Gloria al Señor Y en vez de salir sanos Salen con dolor de cuello Lo enferma Más bien En vez de sanarlo Lo enferma A su nombre El siervo de Dios No está para enfermarlo Y no Más bien Para reprender A esa enfermedad Y orar Pues sabiamente Entiende Puso las manos Sobre ella Ya Y qué pasó Dice la palabra De Dios Y ella se enderezó Luego Y glorificaba A Dios Tremendo No Se enderezó Instantáneamente Y comenzó A glorificar A Dios A su nombre Versículo 14 Dice Pero el principal De la sinagoga Enojado De que Jesús Hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días Hay en que se debe Trabajar En estos Pueden venir Y ser sanados Y no en día de Reposo El principal De la sinagoga En vez también De glorificar a Dios Se enojó Viendo el milagro Se enojó Y cuántos Se enojan Cuando ven milagros Levanten su mano Se enoja Así Y por qué se enoja Pues Gloria al Señor El único Que se enoja Se molesta Se irrita Cuando alguien Se sana Es el diablo Y sus instrumentos También por supuesto No le parezca raro Que los brujos Los hechiceros Creyentes De otras iglesias Falsos profetas Cuando escuchan De milagros Aquí en iglesia Pente Conza La cosecha Se enojan Se irritan Y comienzan A hablar mal A blasfemar No Los milagros Eran para antes Ahora ya no hay milagros Los que hacen milagros Son el anticristo Los que hacen milagros Son brujos Son exorcistas Son hechiceros Aleluya Y a su nombre Muchos se enojan Ya El hijo de Dios No se enoja En lo contrario Se alegra Si o no Se alegra Que su prójimo Se sane Como me voy a enojar Tendría que ser Pues un Leal Siervo del diablo Para Enojarme Cuando mi prójimo Me sana Porque el único Que quiere ver Enfermo Al hombre La mujer Es el diablo El es el que quiere ver A las almas enfermos En problemas En angustias Ya Nosotros no Los cristianos Los hijos de Dios El que ama a Dios Se alegra Cuando su prójimo Recibe el milagro Gracias Señor Aleluya Ha sanado a mi prójimo De esta enfermedad Mira cuánto sufrimiento Pero tú la has sanado Gracias Señor Y le da gloria a Dios Le da palmas a Dios Eso hace El hijo de Dios Ya su nombre Pero el que está en demonía Del servidor del diablo Ese se enoja Así como este principal Pues Y comienza a hablar Seis días Hay en que se debe trabajar En eso Venir y ser sanado Si no en día de reposo Y el Señor Jesús Conociendo Porque Él es el que conoce todo Versículo 15 Le dice Entonces el Señor Le respondió Y dijo Hipócritas Cada uno de vosotros No desate en el día de reposo Su huello Subano del pesebre Y lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham Que Satanás Había atado 18 años No se le debía Desatar Esa ligadura En el día de reposo Aleluya Reclamaban Porque se sanaba En el día de reposo Porque esa mujer Se había enderezado En el día de reposo Y ellos Iban en el día de reposo Llevaban su huello Subano del pesebre Y lo llevaban a tomar agua Aleluya A su nombre Versículo 17 Dice Al decir Él estas cosas Se avergonzaban Todos sus adversarios Pero todo el pueblo Se regocijaba Por todas las cosas Gloriosas Hechas por Él Las cosas que Dios hace Pues son cosas gloriosas Y a Que el diablo Queda avergonzado Gloria al Señor Y los adversarios Los que le sirven a Él También se avergüenzan Por las cosas Gloriosas Que hace nuestro Señor Jesucristo Y a su nombre Usted que está aquí En la casa de Dios Dios lo ha traído A este lugar Quiere darle vida eterna Ya Atienda el llamado De Dios Venga Cristo Aceptelo Recibalo como un salvador Él lo va a perdonar Sus pecados Va a escribir su nombre En el libro de la vida Le va a dar una vestidura Blanca Resplandeciente Para que cuando Cristo venga a llevar A su iglesia Usted pueda Tener esa vestidura Y pueda Poder habitar Con Cristo Por toda la eternidad Amén Y si está enfermo De su cuerpo También El mismo Señor Jesús Que sanó a esta mujer De su cuerpo También lo va a sanar A usted Tenga fe Tenga confianza Ya Pídale a Dios El milagro El Señor sabe Que usted está enfermo Pero Él quiere Que le pida Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamar y se os abrirá Porque todo aquel que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le abrirá A su nombre Terminamos en Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 16 y 17 Y aquí terminamos Escuche aquí las palabras De un hombre Que tuvo un encuentro Con el Señor Jesucristo Ya Y el Señor Lo perdona Escucha Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El primero Por esto Fui recibido Misericordia Para que Jesucristo Mostrase en mí El primero Toda su clemencia Para ejemplo De los que habrían De creer en Él Para vida eterna Por tanto Al Rey de los siglos Inmortal Invisible Al único Y sabio Dios Sea honor Y gloria Por los siglos De los siglos Amén A su nombre Esta es la palabra De uno Que conoció A Dios Ya Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos ¿Cuál es esta palabra Fiel y digna? Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar ¿A quién? A los pecadores ¿Ya? ¿Cuál sea su pecado? Usted lo reconoce Se humilla Pide misericordia Acepta a Cristo Como salvador El Señor Jesús Lo perdona Porque para eso Vino Cristo Jesús Para perdonar Y para salvar A los pecadores A su nombre De los cuales Yo soy el primero Dice el apóstol Pablo Pero por esto Fui recibido A misericordia ¿Ya? Para que Jesucristo Mostrase en mí El primero Toda su clemencia Para ejemplo De los que habrían De creer en Él Para vida Eterna Cuando uno cree En Jesucristo Aleluya Alcanza misericordia De parte de Dios Y también Alcanza vida Eterna A su nombre Por tanto Al Rey De los siglos Al Rey De los Siglos Inmortal ¿Por qué? Porque el Rey Nunca muere Este Rey De Reyes Nunca muere ¿Ya? Por eso es inmortal Nosotros morimos Tarde o temprano Vamos a llegar a morir Si Cristo no viene Vamos a morir Pero hay uno Que nunca muere Es inmortal Amén Y Él es el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y también Su Hijo Nuestro Señor Jesucristo A su nombre Al único Índice Por tanto Al Rey De los siglos Inmortal Invisible ¿Qué entiende Usted por invisible? ¿Entiende algo o no? Invisible ¿Qué quiere decir? Que no se ve ¿Sí o no? Que no se ve A Dios ¿Lo vemos o no? No lo vemos ¿Al Señor Jesús ¿Lo vemos o no? Bueno Hace dos mil años Lo vieron Físicamente Pero en carne Y Él era Una persona Así como nosotros No había Ni apariencia En Él Para que lo decíamos Lo veían Físicamente ¿Ya? Pero así Tal como Dios No Ya después De que el Señor Jesús Hacienda el cielo Ya pues Aleluya Ahora ya no lo vemos Ya Pero está aquí Invisible Está aquí En espíritu Y en verdad Su palabra dice Donde están dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy En medio de ellos ¿Cuántos creen Que el Señor Jesús Está aquí Dirían gloria a Dios? Está invisible Pero está aquí Pues ¿Entiende o no? Está aquí Hablándole Por eso que usted No debe de Aleluya Rechazar su palabra ¿Cómo va a rechazar Su palabra? Él está aquí Hablándole Y hay muchos Lo rechazan A su nombre Hay que rechazar La voz de Dios Amén Dios puede utilizar Inclusive A una asna A un animal Para hablarte ¿Entiende o no? Dios lo puede utilizar Para hablarte Para amonestarte Para encaminarte ¿Entiende o no? Dios puede utilizar A un animal A su nombre Dice el Señor Jesús Si estos Callarían A las piedras Clamarían Hasta una piedra Aleluya Dice Por tanto El Rey de los siglos Inmortal Invisible Al único Y sabio Dios Sea honor Y gloria Por los siglos De los siglos Aquí también Aprendemos algo Que la única Adoración Solamente le pertenece A Dios Ya A ningún hombre Le pertenece Gloria Honra Por eso usted No dé las palmas Para ningún hombre Algunos Cuando celebran Su cumpleaños Que vive el santo Dice Y comienzan a aplaudir A Julano de tal A Julano de tal Cuando los Candidatos Que postulan A un Cargo político Hacen sus mítines Y ahí también Hay la gente Le aplauden Le aplauden Y le hacen vivas ¿Para qué? Para que después Termine Amargado el hígado Ya su nombre Por las mentiras Porque llega a ganar Y ninguna de las promesas Que hizo Le llega a cumplir Porque todo hombre Es mentiroso Pero si lo alabó Si lo aplaudió Y después Está con Amargado Su hígado Ya su nombre No crea al hombre Maldito el que se confía En el hombre No dé las palmas A ningún mortal La única gloria Honra Alabanza Es para el rey De reyes Señor de señores Nuestro señor Jesucristo Amén Que estas palabras Nos ayuden Pues a seguir adelante En el camino de Dios Y cuando Cristo venga Pues él nos lleve A su presencia Vamos a ponernos de pie Vamos a Gracias a Dios Por su palabra Gloria al Señor Jesús Levante su mano Para Dios Levante su mano Oremos Diga conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Aleluya 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 Gracias te damos Señor por tu palabra Que no regrese vacía Haz conforme a tu voluntad Salva las almas Dios mío Cambia Transforma muchas vidas Libértalo Señor Con tu poder Espíritu Santo Toca cada vida Toca cada corazón Dios mío Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios A tu reprendo Los demonios La sobra de las tinieblas Salga demonio Salga en el nombre Del Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Voy a orar por las personas Que quieran aceptar a Cristo Levanta su mano Los que quieren reconciliarse Con el Señor También Digan conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso He oído Tu palabra Y creo Que es verdad Vengo a ti A esta hora Para pedirte Que me perdones Mis pecados Señor Jesús Entrego Mis cargas Mi pecado A ti Señor Perdóname Perdóname Límpiame Cuerpo Alma Y espíritu Y ayúdame A guardar Tu palabra Ayúdame A aprender Lo bueno Y desechar Lo malo Señor Jesús Te acepto Como el único Salvador De mi alma Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Y que mi vestidura Este blanca Resplandeciente Para el día De tu venida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplausos contentos Para el Señor Jesús Aleluya Están muy flacos A los aplausos Más contentos Más alegres A ver Todos Todos Hagan palmas Hagan palmas Contentos Para Dios Gloria a Dios Hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Amén Damos gracias A Dios Usted que aceptó A Cristo Ahora usted Es hijo De Dios Tres cosas Muy importantes Para todos Los que queremos Ser salvos Lea la Biblia Ore a Dios Y congréguese Y algo más Para el que todavía No se ha bautizado Va a haber bautismo En las aguas Es muy importante Que usted Que aceptado a Cristo Se bautice Amén Usted viene de otra iglesia Olvídese De todo lo que aprendió En esa iglesia Y tome todo nuevo De acá Y bautiza Y bautiza en este lugar Amén Dios quiere que todos Seamos salvos Que creamos En el Evangelio Nos bauticemos Como Él dice En su palabra Para poder ser salvos Amén Entonces Que usted Que todavía no se ha bautizado Bautícese Va a haber bautismo El 11 de febrero Del año 2024 Si es que llegamos Hasta esa fecha Pues se va a realizar El bautismo Y si no ya pues Aleluya Si Cristo viene Antes de esa fecha Y usted Se anotó su nombre Usted estaba Con ese anhelo De bautizarse Usted se salva ya No vaya a decir Pastor Si viene Cristo antes Que va a pasar Usted se salva pues Porque su anhelo Era bautizarse Se escribió Ahí está su nombre Dios lo tiene en cuenta Ya No vaya a pensar Que usted se escribe Así por costumbre No, no Ahí donde están Esos nombres escritos De cada hermano Y cada hermana Que ya se anotó Ahí los ojos del Señor Están ahí mirando Ese nombre Ya Y también el pastor Está orando Para que Dios Aleluya Ayude a ese hermano Esa hermana Para que pueda bautizarse Entiendo o no A su nombre Pero si usted No se escribe No se preocupa Nada por su salvación Entonces Ahí si Corre peligro Su salvación Porque Cristo Puede venir Antes del bautismo Y usted Escuchó de bautismo Y no hizo nada Al respecto Ahí No le aseguro Pues que pueda Salvarse Oiga No le asegures Y ya Su salvación Puede estar segura Cuando usted Si Acepta a Cristo Se escribe Para bautismo Viene a congregarse Los cultos de doctrina Comienza a obedecer La palabra de Dios Está esperando El Señor Está esperando Su bautismo Cristo puede venir Antes del bautismo Ahí si Se salva Pues Entiende Su anhelo Era bautizarse Se escribió Ahí Dios lo conoce Ya Entonces Se salva No se bautizó Porque ya Cristo vino Antes Después del bautismo A su nombre Ya Así son las cosas Del Señor Amén Aprenda esto Entonces Quiere bautizarse Después del culto En un momento Se acerca a la librería Para que Se anote Para su bautismo Y los hermanos En la fe Sigamos adelante Con la ayuda De Dios No imitando Lo malo Sino lo bueno Solamente Tome su asiento Aplausos Para el Señor Jesús Aleluya